Bueno, buenas tardes. Soy Juan Pablo Ibañez Dosman, estudiante de medicina perteneciente a semillores de investigación en ortopedia y traumatología. Hoy vamos a hablar de osteomielitis. Antes de un poco de historia, es una de las enfermedades más antiguas de las que se tiene registro, con hallazgos en animales fosilizados de hace millones de años, con descripciones de Hipócrates de tiempos muy antiguos. Antiguamente usaban términos como absceso sin médula, necrosis del hueso o ebullición de la médula ósea, pero no fue sino hasta 1844 cuando Auguste Nelaton introduce el término de osteomielitis, que es el que usamos actualmente. Por allá a principios del siglo XX, cuando se introduce el uso de la penicilina para el tratamiento de osteomielitis, su mortalidad bajó del 30 al 10%, cambiando pues esto radicalmente. Bueno, ¿qué es la osteomielitis? Es una infección del hueso. Puede ser causada por varios microorganismos y puede entrar por diferentes rutas. Es muy común que se acompañe de necrosis y destrucción progresiva del hueso. Además también de acompañarse de formación de hueso nuevo en el periodo osteo que rodea la zona de la infección. Esta destrucción y necrosis va a formar unas estructuras que más adelante les voy a mostrar cuáles son. El agente etiológico aislado con más frecuencia es el estafilococos aureus, debido a unas adhesinas con alta afinidad por los componentes de la matriz ósea, entre ellos fibroanectina, laminina y colágeno. También es importante decir que el costo por paciente puede llegar a los $35,000 dólares, siendo una enfermedad bastante cara de tratar, lo que requiere más bien de un diagnóstico rápido y certero para ahorrar estos costos al sistema de salud. Acá en estas radiografías tenemos dos de los hallazgos más importantes para determinar el diagnóstico imaginológico de osteomelitis, donde tenemos el secuestro, que es una porción de hueso necrótico separado del resto del hueso sano, dado por la misma destrucción, y el involucrum, que es este que vemos acá, que es hueso nuevo que se genera en el periodo osteo cerca a la zona de la infección. Muy importante porque estos hallazgos nos van a decir que probablemente el paciente esté cursando con una osteomelitis. Acá lo podemos ver claritico el involucrum en esta imagen, tal vez el secuestro no se dé tanto, es este que están señalando las flechas. Bueno, ¿cómo se genera la osteomelitis? Tenemos tres mecanismos por los cuales las bacterias van a llegar al hueso. La diseminación hematógena, la infección contigua de tejidos blandos y la inoculación directa, traumática o quirúrgica, cualquiera de las dos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando es una diseminación hematógena, normalmente es monomicrobiana, pero cuando es una infección por contigüidad o por inoculación, ya sea traumática o quirúrgica, suele ser polimicrobiana. Lo que digamos puede complicarnos un poco más el tratamiento. Bueno, la osteomelitis es muy común en los huesos largos, en cuanto a los niños, que ya lo vamos a ver, y en las vértebras, pero sobre todo en los huesos largos. Es el sitio donde es más común que se dé esta infección. ¿Por qué? Acá ya lo vamos a ver. Se da en los huesos largos, sobre todo a nivel de la metáfisis del hueso, debido a la irrigación propia de esta zona. ¿Qué pasa? La irrigación del hueso, en la metáfisis, genera unas asas, unos loops, que le dicen en inglés, donde la circulación tiende a ser más lenta. Entonces, cuando la circulación es más lenta en estas zonas, lo podemos ver claramente aquí en estas dos gráficas, el patógeno tiene mayor posibilidad de entrar en contacto con una superficie, adherirse y empezar a reproducirse. Lo cual nos va a determinar, pues, el comienzo de la infección. Entonces, ¿cómo es la historia natural de esta? Empieza cuando el patógeno se adhiere, se adhiere, pues, a la zona con esta vascularización más lenta, empieza a generar una respuesta inflamatoria, generando un exudado inflamatorio intramedular. Este exudado, ¿qué hace? Va a comprimir los vasos que están en esa zona, generando una isquemia de este hueso, generando aún más daño, de que ya hay una respuesta inflamatoria peor, aumento del exudado, que ya va a pasar a la corteza. O sea, puede llegar a romperla y a comprometer el perióstio. Ahí es cuando el perióstio empieza a generar el involucrum. Y puede llegar incluso a generar fístulas que van a comunicarse con tejidos blandos cercanos al hueso o del exterior, ya en casos muy avanzados. Entonces, acá podemos ver, más o menos, paso a paso, cómo se va a generar lo que es el secuestro y el involucrum, incluso cómo puede darse el escape de pus hacia las zonas adyacentes al hueso. Bueno, es importante tener en cuenta la clasificación. Hay dos tipos de clasificaciones, de las cuales la más importante es la de cierne y madre. ¿Por qué? Me va a dividir en dos tipos de clasificación la osteomielitis, la anatómica y la clasificación según el huésped. Entonces, la anatómica consiste en qué estructura o se está comprometida. La tipo 1 es la que está restringida solo a la médula. Casi siempre es el comienzo agudo de la enfermedad, como vimos ahorita, y es la parte donde es más difícil detectarla. La superficial que solo nos va a comprometer lo que es la cortical del hueso, no la médula. La localizada, donde hay una zona de compromiso cortical y medular definida, y ya la difusa que hay compromiso y destrucción de todo el hueso completo. ¿Qué pasa? Se considera que el estadio anatómico 1 podría ser tratado solo con antibióticos. Sin embargo, uno puede llegar a dudar de esto, porque a raíz del mismo edema que hay en la médula, estos vasos están constreñidos y no puede llegar bien el antibiótico ahí. O sea que probablemente termine siendo de manejo quirúrgico también. Bien, 2, 3 y 4 siempre son de manejo quirúrgico. Entonces, vale la pena hacer esas aclaraciones. Ya la clasificación según el huésped se va a dividir en A, B y C. Y el B se divide en dos subclasificaciones, que ya se las voy a nombrar. Entonces el A es un huésped sin otras comorbilidades, solo tiene la osteomielitis, o sea, a este se le puede hacer la cirugía sin ningún riesgo, tratarlo con antibiótico, y va probablemente a tener un muy buen pronóstico. Los de compromiso local son aquellos pacientes que tienen compromiso de la circulación local, tienen patologías, por ejemplo, inflamatorias en esa zona, han sufrido de fibrosis por radioterapia, por dar unos ejemplos, lo cual me puede empeorar la respuesta de esa zona al tratamiento de la osteomielitis, o la recuperación de ese hueso luego de la cirugía y del desbriamiento de todo el hueso necrótico. El compromiso sistémico es básicamente lo mismo, solamente pues que ya son patologías de compromiso sistémico, diabetes, melitus, malnutrición, falla renal o hepática, hipoxia crónica, neoplasias, entre otros. ¿Qué es importante tener en cuenta acá de la diabetes? El diabético, aparte de tener el pie diabético y poder generar una infección por contiguidad, tiene una predisposición a sufrir infecciones por hongos, entonces puede que nos dé un cuadro muy bizarro de osteomielitis, y que sea que este paciente tiene una infección fúngica en vez de la bacteriana, complicándonos bastante pues el tratamiento. Ya el estadioce son pacientes que tienen condiciones clínicas tan pobres, un anciano muy debilitado, donde ya el riesgo de la cirugía es mayor al riesgo de morir por la infección pues como tal, la osteomielitis. Listo. La otra que se tiene es la de Walt Vogel, donde la dividen en el mecanismo de infección y la duración de la infección. Los mecanismos son, según ellos, el hematógeno, pues que ya lo vimos, el de contiguidad y los que están asociados a insuficiencia vascular. Y en cuanto a la duración de la infección, aguda y crónica, no es muy buena la parte de aguda y crónica, porque en ningún sitio dicen como un punto de corte, para yo decir, esta osteomielitis es aguda, esta es crónica, algunos dicen que cuando solo está en la médula es aguda, otros dicen que la aguda es que lleva semanas y que la crónica son meses, pero entonces esto no está muy bien definido, por lo cual es mejor usarla de cierne y más, en cuanto al tratamiento, que es para eso lo que nos es muy útil. Bueno, la etiología, pues ya vimos que dependiendo del mecanismo por el cual llegó la bacteria, puede ser mono o polimicrobiana. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Es muy importante esta parte para el tratamiento. El que manda a la parada es el estafilococos aureus, es el más frecuente de todos, le siguen otros estafilococos fuegulazan negativos, y aparte de eso están los patógenos ocasionales, donde tenemos estreptococos, enterococos, eudomonas, siendo principalmente los estafilococos y los estreptococos. También podemos ver en algunas bibliografías, por ejemplo, este cuadro de Nelson, de la pediatría de Nelson, que ciertas condiciones clínicas pueden predisponer al paciente que sufra de osteomielitis por otros agentes no tan comunes. Entonces, por ejemplo, en la parte de infecciones nosocomiales, podemos ver que las enterobacterias, la pseudomonas, incluso hongos como la cándida, pueden estar presentes, hay que tenerlos en cuenta. Por eso es importante, como ya vamos a ver en el diagnóstico, tomar una muestra durante el desbridamiento para hacer un cultivo. Importante también, por ejemplo, en la anemia de células falciformes, la salmonella es muy común que se dé, nos cambia totalmente el tratamiento, como lo vamos a ver más tarde. Y pues ya como pueden ver en la tabla, hay diferentes patologías que se asocian a patógenos ya muy distintos, incluyendo el cuadro de los inmunocomprometidos y los diabéticos que pueden ser afectados por hongos. Este es un reporte de casos que quise traer a colación muy interesante, donde un paciente tuvo una osteomielitis primaria, o sea, de diseminación hematógena, por una epilepsia de la neumonía, un patógeno demasiado raro, demasiado raro que se dé. Y pues vale la pena decirlo, porque digamos en este caso hubo una falta, digamos una falta un poco de sospecha, también por lo bizarro que pudo haber sido el cuadro. Es un paciente de 65 años, un mes de dolor en pierna y antebrazo derecho, trae una radiografía y un ataque con lesiones líticas de fémur y de húmero, acá las podemos ver, en el momento de la presentación estaba febril y con leucocitosis. ¿Qué pasa? El paciente se entra a cirugía, se le toma biopsia, piensan que esto es una patología maligna, igual se le hace cultivo a la biopsia, crece clepsiela, pero piensan que como es algo tan raro, eso está contaminado, entonces le empiezan radioterapia, no mejora, el paciente vuelve ya muy comprometido, casi séptico, vuelven y le debridan, vuelven y cultivan, y resulta que vuelve y crece clepsiela. Entonces se determina que es una clepsiela hipervirus, que generó una infección invasiva del hueso, además isofacitis necrotizante de los tejidos cercanos, y bueno, interesante el caso pues para mostrarles que muchas veces no es los patógenos más comunes. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la diseminación de hematógeno es la más común, en el adulto es más usual, el compromiso vertebral, la cirugía y el trauma son las causas más comunes de infección por contigüidad, en el anciano las más comunes suelen ser las úlceras por presión y las artroplastias. Y la diabetes pues, como se asocia insuficiencia vascular, va a permitir que también se dé más fácil este tipo de infecciones, además de que recuerden, puede asociarse más fácilmente a lo que son infecciones fúnicas. Los huesos más frecuentemente afectados en los niños, tienden a ser el fémur y la tibia, siendo los más raros, huesos carpales, costillas, y bueno, y otras ubicaciones que vemos acá que son menores del 1%. Las vértebras, observen que a diferencia de lo que les dije en los adultos, es un lugar de infección muy poco común. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Este es un cuadro de inicio más bien insidioso, donde hay un dolor sordo en el área que está comprometida. Puede el dolor estar con o sin movimiento pues del, digamos, del miembro afectado por decir, por poner un ejemplo. Puede haber síntomas locales de inflamación o sistémicos. Muchos pacientes no desarrollan síntomas sistémicos, solo tienen el dolor allí y tal vez la inflamación local porque ya puede estar llegando a comprometer o a irritar tejidos que estén muy cerca. Puede llegar a presentarse como una artritis séptica, sobre todo en los niños, porque al estar en la metáfisis, tan cerca de la cápsula articular, puede desencadenar un cuadro muy parecido o incluso generar una artritis séptica derivada de la osteomielitis. La presencia, este es un hallazgo clínico muy importante porque la presencia de una lesión superficial que drene pus, que no mejore, puede indicar que hay una fístula que viene desde el óseo. Si encontramos esto asociado a una osteomielitis, probablemente sea una osteomielitis crónica. Otras manifestaciones clínicas también, pues ya dependen del hueso afectado por la lesión. En los niños y en los adultos el cuadro es igualito, no hay mucha diferencia, pero en los neonatos, que como ya nos han dicho ellos son otro mundo, no suele haber fiebre ni apariencia tóxica, puede que haya dolor al movimiento, pueden generar un signo que se conoce como pseudoparálisis del miembro afectado, que es que ustedes ven normalmente que el niño tiene un tono en flexión. Estos niños, por ejemplo, cuando tienen afectada una extremidad, digamos, digamos que tienen afectada la tibia proximal por una osteomielitis, ellos dejan de flexionar el miembro y lo estiran. Parece que tuvieran una parálisis, pero es que no lo quieren mover por el dolor. Y en el neonato pueden haber dos o más huesos afectados en el 50% de los casos, entonces hay que hacerle estudios bien completos a ellos. Bueno, ya la aproximación diagnóstica, ¿en quién lo debo sospechar clínicamente? Pacientes que hayan tenido bacterias reportadas o que estén en riesgo de ellas. Digamos, en los niños que se ve mucho esta patología, cuando les ponen catéteres venosos mucho tiempo, o de forma innecesaria, los puede predisponer a que haya bacteremias y a que les aparezca osteomielitis. Procedimientos invasivos y prótesis son pacientes que están en riesgo, obvio, de generarlos. Pacientes diabéticos o con vasculopatías tipo enfermedad arterial periférica también. Y las infecciones de tejidos blandos que no mejoren, ya sea porque se pueden profundizar o porque tiene una osteomielitis de fondo, que es lo que me está generando la infección, digamos, más superficial. La clínica, pues, que ya la habíamos visto, siempre hay que tenerla en cuenta para que nos dé un mayor rango de sospecha. Y en cuanto a los paraclínicos, digamos, la glucocitosis puede que esté o no, pero siempre es bueno medir lo que son los marcadores inflamatorios, sobre todo la proteína C-reactiva y la velocidad de sedimentación globular, que pueden estar ligeramente aumentadas. Ya vamos a ver para qué nos sirve. Imaginológicamente, es muy importante el diagnóstico imaginológico porque este es el que nos va a confirmar. solo a punta de clínica no podemos dar un diagnóstico y empezar un tratamiento, siempre hay que pedir unas imágenes. Digamos, en el caso de un primer nivel siempre podemos pedir una radiografía. La radiografía es muy buena pero tiene sus inconvenientes. Puede tener una sensibilidad del 22 al 75 por ciento. Puede tardar más o menos unos 7 días en que empiecen a apreciarse las lesiones líticas de la osteomielitis, lo cual digamos nos va a retardar un poco el inicio del tratamiento. ¿Qué sí podemos ver? A las 72 horas de que empiece la infección puede que se vea un poco de edema en los tejidos adyacentes al hueso. Normalmente en la radiografía que vamos a encontrar, una osteopenia, una pérdida cortical, destrucción del hueso y reacción perióstica, además de la posible aparición del involucro y del secuestro, aunque ya lo vimos en las pasadas. Estas imágenes las traje para mostrarles ejemplos de cómo se ve una osteomielitis en la radiografía. Son buenas para, por ejemplo, ponerlas de ejercicio diagnóstico que cada quien las busque, pero por efectos de esta charla pues las señalaremos donde está. Aquí podemos ver claramente, esta es la tibia izquierda de esta niña, podemos ver aquí la destrucción del hueso, la osteopenia, esta lesión lítica pues que nos va a decir que es muy sugestiva pues de una osteomielitis. Esta es un, hay que observarla con mayor detalle porque no es muy aparente la lesión, pero podemos guiarnos porque acá vemos claramente cómo está dándose la reacción perióstica y cómo podríamos decir que aquí está empezando a formarse un poco de involucro, además de la pérdida ósea que vemos claramente en la metáfisis pues radial. Esta es una radiografía de una luxación de cadera. En el momento que se dio esta charla por primera vez, se quiso aprovechar para hacer el diagnóstico, para hacer el ejercicio diagnóstico pues de ver las radiografías y también digamos para tratar de que la gente, por más que estemos en una charla de osteomielitis, nunca deje de mirar una radiografía de forma completa, porque muchos dirán, no tiene osteomielitis, pues digamos derecho, pero si tiene una patología, nunca está de más observarlas bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, en el húmero proximal vemos claramente aquí cómo se está generando el involucrum, se ve muy claro, y la osteopenia generada pues por la osteomielitis. Esta es una radiografía normal de mano, pues por efectos del ejercicio diagnóstico que ya había comentado. La tomografía computalizada es muy buena, sirve mucho, ¿por qué? Tiene una sensibilidad mayor que la radiografía, la radiografía no es tan específica como otros estudios, se requiere de contraste pues para que haya un óptimo rendimiento, sirve mucho en los niños porque no hay que cederlos a diferencia de la resonancia magnética, como ya vamos a ver, es un examen muy rápido, pero por ejemplo algunos dispositivos metálicos pueden afectar en gran medida, ya en adultos, el desempeño de esta prueba. Podemos ver claramente con él el compromiso cortical, el trabecular, podemos ver la reacción perióstica, podemos ver el gas en los tejidos que nos puede decir que haya una infección de un patógeno que esté produciendo gas, podemos ver fístulas, los secuestros y los involucridos, o sea, nos sirve bastante para guiarnos en el diagnóstico. Acá podemos ver claramente qué es lo que pasa con el metal, observen cómo nos va a dañar la señal y la imagen del ataque. Acá vemos un paciente con pie diabético con una úlcera a nivel del talón, cómo la úlcera está comunicada hasta el fondo con el calcáneo y cómo se aprecia bastante la destrucción del hueso, una osteomielitis clara en este caso. En esta imagen podemos ver la destrucción cortical en esta zona y más o menos acá diría uno que está la osteomielitis, por lo que se aprecia en la imagen. De nuevo, esta es una imagen del calcáneo, este es el calcáneo, es un poco difícil, digamos, ver la forma en este caso. Estamos viendo el calcáneo, digamos, desde una vista más cefálica. Aquí podemos apreciar claramente la destrucción del hueso y miren acá cómo empieza a comprometer más hueso adyacente. Acá ya lo vemos desde otro corte, donde se ve clarito dónde está la lesión. Bien, esta es una osteomielitis vertebral. Vemos la destrucción del cuerpo vertebral, cómo se va dando, cómo se va dando, por ejemplo, aquí un secuestrum, que es un pedazo de hueso, pues que está aislado del resto, probablemente esté necrótico. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, es el examen imaginológico con mayor precisión diagnóstica. Podemos ver una sensibilidad en algunos estudios del 81%, una especificidad del 67% y un us-ratio diagnóstico del 8.6. O sea, es muy, muy bueno. Nos puede ayudar casi que a definir el diagnóstico con toda certeza. En otros tiene una sensibilidad del 90%, especificidad del 79%, un us-ratio diagnóstico del 24%. Vemos pues que es, digamos, casi que la panacea. Es muy bueno para evaluar la extensión y las características de la osteomielitis, así como la inflamación circundante, ya vamos a ver. Y puede detectar alteraciones incluso desde tres días de la infección. O sea, muy tempranamente para hacer un tratamiento ya más oportuno. Bueno, en estas imágenes podemos apreciar claramente aquí una osteomielitis del cuerpo vertebral, lumbar. gran compromiso de esta gran destrucción. Aún todavía no han comprometido los discos vertebrales. Aquí en este fémur proximal podemos apreciar claramente la lesión de osteomielitis en esta zona. Aquí esta es muy bonita esta imagen porque nos permite apreciar el edema de tejido que hay alrededor del hueso afectado que vendría siendo esta zona la afectada en la imagen. Acá ya tenemos lo que es una espondilodicitis. También puede ser generada por la misma infección, donde está comprometido, observen, el cuerpo vertebral y su disco vertebral adyacente. Esto es otra para el ejercicio diagnóstico que ya les había dicho. Es simplemente un quiste del disco vertebral que se podría tener ahí como diferencial de lesión. Y acá vemos muy bonita la destrucción del calcáneo por un pie diabético. Esta imagen es muy buena para apreciar lo que es un secuestro. Observen cómo está el hueso aislado del resto del fémur dándonos clarita la imagen de osteomielitis para confirmar el diagnóstico. Y esta es otra osteomielitis. Bueno, medicina nuclear. ¿Para qué es útil esta medicina nuclear? Cuando yo no le puedo hacer al paciente ni un ataque ni una resonancia porque los dispositivos metálicos que tenga me lo impidan. Cuando la radiografía no me dice mucho, pero yo igual sigo teniendo la sospecha diagnóstica o cuando sospecho múltiples focos de infección como por ejemplo en el neonato. Tiene muy buena sensibilidad pero muy poca especificidad porque nosotros en esta imagen vemos simplemente que hay zonas de mayor captación que sería digamos el foco de la infección, pero si no le aplicamos a la clínica a esta parte eso podría ser cualquier cosa. No necesariamente una osteomielitis. Bueno, la ultrasonografía ¿para qué nos puede servir? Puede detectar algunas alteraciones corticales del periosteo pero sobre todo nos puede detectar edema de tejido adyacente o presencia de gas en esa zona. Bueno, la confirmación del diagnóstico ¿cómo se da? Ahora, hay tres formas diagnósticas que tenemos que aplicar. Una, no confía mucho en esta los ortopedistas, es el frotis de la herida supurando o de la fístula. ¿Qué pasa? Puede diversiarnos la presencia de un estafilococos aureus meticilino resistente para ya saber que no vamos a entrar con una penicilina antiestafilococos sino digamos ya con una vancomicina como vamos a ver. Hay unos datos que da Mandel donde dice que aislar un estafilococos aureus de esa zona probablemente indica que la osteomielitis es por estafilococos aureus y tiene una muy buena relación. Pero aislar otro microorganismo que no sea estafilococos aureus una sola vez no se relaciona muy bien con la causa infecciosa de la osteomielitis. Si ese microorganismo diferente a aureus lo aíslo dos veces o más puede que ese sea el causal de la osteomielitis. ¿La biopsia del hueso? ¿La biopsia para qué nos sirve? Por ejemplo en el caso del anciano que vimos para diferenciar si es una lesión maligna o una lesión infecciosa. Lo que tiene de bueno la biopsia es que a pesar de que yo le dé antibióticos al paciente antes de la cirugía hay un 87% de probabilidad de que esa biopsia me dé un cultivo positivo. Pero si le doy antibióticos antes ya el cultivo de la secreción que yo saque del hueso puede que no me dé positivo. ¿Se precede a ser abierta a que percutánea? ¿Tomar al menos tres especímenes? Bueno eso ya son más indicaciones para un ortopedista pero es bueno pues aclarar que no es muy buena que se les haga abierta cuando el paciente tiene posibilidades de mala cicatrización porque puede empeorar digamos esa zona. Hemocultivo. Siempre es bueno en los niños tomar hemocultivo porque la diseminación hematógena es muy común. Igual también en los adultos. Tratar de tomar dos hemocultivos antes de empezar a poner el antibiótico y tenemos una buena posibilidad de encontrar el agente etiológico. Bueno y entre los paraclínicos ¿dónde dejamos la PCR y la BSG? No son específicos pero si se los tomamos antes y vemos que descienden luego del tratamiento esto nos va a decir que el paciente está respondiendo bien. No va a haber necesidad de hacerle frecuentes imágenes diagnósticas que pueden exponer al paciente a radiación innecesaria. Bueno. También en esta charla quise traer unos cuantos agentes atípicos de los tiumelitis entre ellos los hongos. ¿Por qué es importante los hongos? Son agentes infecciosos muy difíciles de tratar. A pesar de que hay fármacos que nos ayudan a tratarlos y son muy buenos tienden a ser muy tóxicos o requieren un tratamiento más largo o incluso muchas veces ya los hongos no responden a ellos. La osteomelitis fúngica entonces corresponde a menos del 5% de los casos en general de los cuales a 1.6 de las vertebrales y a 10% de las costales. Ya podemos ahí empezar a sospechar un poco. Más común es minimunocomprometidos pero también puede afectar inmunocompetentes como en el caso de alcohólicos y diabéticos sobre todo. Y puede darse por los mismos 3 mecanismos que ya habíamos visto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una infección, una osteomelitis fúngica? Inmunosupresión, ya sea por VIH o por medicamentos o por cualquier otra enfermedad. Es muy importante. El abuso de sustancias intravenosas fácilmente puede llevarnos a infecciones fúnicas óseas. La presencia de catéteres, la hiperalimentación parenteral, ya la diabetes como lo habíamos visto, el uso de antibióticos de amplio espectro y trasplantes de órganos. Estas infecciones suelen variar de indolentes, de que crecen ahí larvadamente, no avanzan muy rápido, a una destrucción rápida que se lleve el hueso y el paciente. Los marcadores inflamatorios no son de muy buena ayuda en estos casos, porque pueden ser normales o muy poquito elevados cuando es un hongo. Las imágenes diagnósticas no suelen ayudar mucho en el caso de los hongos, pero es muy común ver en un cuadro que yo sospeche de osteomielitis, que yo gasto está como muy claro de osteomielitis, y yo veo en la imagen que no hay reacción perióstica ni neoformación de hueso, o sea, no hay un involucro, probablemente pueda ser un hongo. Esto es una noticia que fue una cosa escandalosa en Estados Unidos, donde un lote de metilprenidisolona inyectable fue infectada por un hongo. ¿Qué pasó? Se empezaron a estudiar los pacientes y como podemos ver acá, empezaron a presentar muchas infecciones fúngicas por este hongo, de los cuales las azules tienden a ser los niveles de infección en articulación y también de osteomielitis. Es un caso que podemos ver en el New England, muy alarmante fue. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la osteomielitis, los agentes más comunes son estos que vemos acá en amarillo, cándidas, pergilos, criptococos, coccidioides, blastomices, histoplasma y paracocidioides. Muy importante señalar paracocidioides, porque pueden ser comunes acá en Colombia. Estos que tengo acá señalados en negro, esporotris exkenki y cedosporium especies, son de los menos comunes en cuanto a infecciones fúnicas. Bueno, para hablar de dos de los más comunes, tenemos la cándida, es el más común de los agentes fúngicos en osteomielitis. La condición que más frecuentemente se asocia a esta son cirugías previas. Más del 60% de las osteomielitis fúngicas por cándida tuvieron una cirugía que podría ser la causa de esta infección. La diabetes, el abuso de alcohol, uso de drogas intravenosas y la hemodialisis, son factores de riesgo para osteomielitis por cándida. Puede infectar el hueso sobre todo por vía hematógena, a pesar de lo que vimos pues de que se asocia mucho a la cirugía. El lugar más frecuentemente afectado es la columna vertebral, seguido por el esternón y las costillas. 12% de estas osteomielitis normalmente tienen cándida y alguna otra bacteria, o sea, no simplemente lo voy a tratar a este paciente con antifúngicos, sino también probablemente con un antibiótico. En los niños igual, el sitio más afectado es el fémur, seguido del húmero y las vértebras. En cuanto a las pergilus, ya es muy rara, suele diseminarse de una invasión pulmonar, o sea, hay que estar pendiente de los pacientes con aspergilosis pulmonar que pueden desarrollar una osteomielitis, predomina entre los 43 y 48 años. Los mayores factores de riesgo para esta fueron el uso de corticoides, inmunodeficiencias primarias, inmunosupresiones farmacológicas, también inmunodeficiencias por VIH, transplantes, neoplasias hematológicas, y la diabetes. Vean que la diabetes está ya en dos infecciones fúnicas como factor de riesgo importante. La vida hematógena sigue siendo la más común y suele afectar vértebras, cráneo y costillas. Importantísima, la osteomielitis tuberculosa, también conocida como enfermedad de pot, consiste en menos del 10% de las tuberculosis extrapulmonares, pero igual se puede ver. Afecta sobre todo columna vertebral, torácica en niños y lumbar en adultos. El síntoma más frecuente es dolor local, inflamación que va empeorando en semanas o meses, tiene una evolución muy lenta, su diagnóstico suele ser tardío cuando ya hay amplia destrucción, y la consecuencia más grave de esta es la paraplegía. Ya cuando es fuera de la columna vertebral, pues la tuberculosis puede afectar casi que cualquier hueso. Estos son los mecanismos por los cuales puede generar paraplegía o tetraplejía una tuberculosis espinal, ya sea vía mecánica, por los detritos celulares que se generen ahí, un absceso que genere la misma destrucción que pueda luxar o subluxar la vértebra. Esta es la más común, la forma más común de paraplegía. Ya después tenemos un granuloma tuberculoso, la mielitis tuberculosa que es muy rara, trombosis arteriales por la tuberculosis que me genera en isquemia de la médula, la aracnoiditis tuberculosa también puede ser una causa y básicamente sería eso por esa parte. Este es un estudio un poco viejo donde se trató de ver cuáles eran los huesos más comúnmente afectados. Este también fue en adultos, muy curioso. O sea, estos son los sitios más afectados por osteomielitis tuberculosa fuera de la columna vertebral, donde vemos que el más afectado sigue siendo el fémur, huesos largos siguen siendo muy afectados. Acá podemos ver, esto es muy común en la osteomielitis tuberculosa en la médula espinal, tiende a ser un absceso hacia la cara ventral del cuerpo, del cuerpo vertebral, nos puede llevar bastante a orientarnos al diagnóstico. Esta pequeña curva que se genera en la columna vertebral, cuyo nombre se me olvida del signo en este momento, se genera ya cuando hay una destrucción amplia del disco vertebral y del cuerpo vertebral que va a generar el colapso en esa zona en específica, muy común en enfermedad de POT. ¿Qué es lo más importante para el diagnóstico de esta? Siguen siendo las imágenes como ya habíamos visto en los otros tipos de osteomielitis, sobre todo lo que es la resonancia magnética que podemos ver que nos da una clara imagen de esta. Se debe hacer igual cultivo del hueso afectado, ¿por qué? Como vamos a ver más tarde, el cultivo es importante para saber si el paciente resolvió su enfermedad o no. ¿Cuáles son los principios del tratamiento? Antibiótico y cirugía. Las dos son importantes y prácticamente las dos se tienen que hacer para que haya una correcta resolución. El quirúrgico. Dice la literatura que estadios 2, 3 y 4 de la clasificación de Cierna y Mader, pero como es muy improbable que cojamos la osteomielitis afectando solo la médula o probablemente si la cogemos el antibiótico no va a entrar bien porque esos vasos están colapsados, hay que hacerle cirugía y drenar ese hueso. Se hace también en osteomielitis asociadas a prótesis y cuerpos extraños donde hay que retirar el cuerpo extraño o retirar toda la prótesis y poner una nueva. Dicen que hay que hacer el procedimiento quirúrgico luego de confirmar el diagnóstico. Esto es muy difícil ¿por qué? O sea, sí, listo confirmamos el diagnóstico con imagen pero nosotros decimos esto es una infección hasta que tenemos cultivo y el cultivo se saca después de la cirugía. Bueno, tener eso en cuenta. ¿Qué se hace en la cirugía? Simplemente se desbrida y se drena la lesión para que se libere esa presión el hueso deje de estar isquémico y llegue bien el antibiótico. También un adecuado procedimiento y hecho a tiempo es indicador de buen pronóstico para esta lesión. Acá podemos ver pues la osteomielitis todo este hueso necrótico es lo que se tiene que sacar y drenar todo el pus que haya ahí dentro. Esta es otra foto donde puede verse el involucrum acá y esta zona de secuestro. Acá esto es una osteomielitis que se sometió a cirugía de hueso maxilar secundario y la implantación pues de a la implantación pues de un tornillo para poner un diente. El antibiótico. Este es el digamos esta es la parte que más nos incumbe a nosotros como estudiantes de pregrado que vamos a saber como médicos generales donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un paciente con osteomielitis puede que él llegue en un buen estado pero fácilmente se deteriore y puede incluso llegar a una sepsis de forma muy rápida. Por lo cual si estamos en un centro de atención que no cuente con el personal necesario ni el equipo necesario para tomar las pruebas diagnósticas adecuadas por ejemplo un ataque o una resonancia podemos tomar una radiografía igual si no vemos nada y el cuadro es muy sugestivo hay que remitirlo a un centro más de mayor complejidad para que se diagnostique y se trate para que se diagnostique antes de iniciar el tratamiento antibiótico intentar no mandarlo con antibiótico porque puede disminuir la aparición del cultivo si el paciente está muy comprometido hay que sopesar la vida del paciente y ya toca empezar a mandarlo con antibiótico lo mejor que se puede hacer es usar la terapia parenteral ¿por qué? como lo vamos a ver ahora los antibióticos usados para el tratamiento de osteomelitis no tienen una muy buena penetrancia entonces necesitan una alta biodisponibilidad para llegar hasta allá la terapia empírica cuando haya necesidad de iniciarla o cuando la vayamos a iniciar usualmente consisten en antibióticos que cubran estafilococos aulis es decir penicilina resistentes a penicilina penicilinasa de estafilococo tipo oxacilina o dicloxacilina algunos modelos experimentales también mostraron en cuanto a la duración del tratamiento que 4 semanas es suficiente para estelirizar el hueso pero pero no tuvieron en cuenta que uno tiene que desbridar el hueso necrótico y que se demora más o menos 6 semanas en que ese hueso se cubra bien y se vascularice bien entonces hay que tenerlo cubierto de antibióticos las 6 semanas hasta que el hueso se recupere ¿qué pasa con usar estas penicilinas para estafilococos? en Colombia siempre hemos tenido la creencia de que los resistentes a meticilina son muy poco comunes pero como vemos en este estudio del 2007 en Bogotá se pudo encontrar de 2308 aislamientos de estafilococos entre 2001 y 2005 26.8% de estafilococos resistentes a meticilina muy importante tener esto en cuenta para que evaluar siempre la respuesta del paciente al tratamiento porque si no me está respondiendo puede que sea uno de estos estafilococos y también para tratar de educar a los pacientes sobre el uso de antibióticos y disminuir este ascenso tan grande de la resistencia bacteriana observen pues en pacientes que fueron a UCI 7.2% estaban colonizados por abrus resistente a meticilina y 16% de los pacientes que entraron a la UCI en este estudio desarrollaron una infección por este mismo estafilococos estadísticas pues bastante alarmantes este otro estudio un ensayo aleatorizado controlado quiso evaluar la duración del tratamiento de 6 semanas contra 1 de 12 semanas donde inviaron que 1 de 6 semanas se desempeñaba igual que 1 de 12 semanas entonces no había necesidad de alargar el tratamiento tanto entonces ni muy poquito 4 semanas ni mucho 12 semanas 6 semanas es adecuado nunca es bueno el uso de antibióticos por más o por menos tiempo del que se debe la terapia empírica bueno empecemos a hablar ya de esta la terapia empírica lo primero que piensan son estas penicilinas para estafilococos en este caso oxacilina o dicloxacilina que la verdad tienen una concentración ósea muy baja lo mismo otras terapias de segundas líneas tipo cefalosporinas también tienen una penetrancia ósea muy poca y la vancomicina pues que sigue para los estafilococos resistentes a meticilina también tiene una penetrancia muy baja por lo cual es importante darlos por vía parenteral para que haya una alta biodisponibilidad bueno ya para enfocar pues cuál es el tratamiento inicial que se le debe dar empírico para la mayoría de los casos adquiridos en la comunidad está bien dar ya sea una cefasolina una clinamicina una dicloxacilina esos agentes van a cubrir bien lo que es estafilococos y estreptococos cubriéndome la gran mayoría de los agentes más comunes adquiridos en la comunidad ya cuando es asociada al cuidado de la salud es mejor usar cualquier glicopéptido parenteral con ceftacidima o cefepime para cubrir los gérmenes hospitalarios que tienden a ser mucho más resistentes en las hemoglobinopatías como vimos que el más el más predominante podría ser salmonella habría que cambiar ya totalmente el tratamiento y dar una fluoroquinolona o por ejemplo en este caso una ceftriaxona listo podemos ver acá entonces cuáles son los patógenos más comunes en estos estudios en las tablas que ya les había puesto y podemos ver que las penicilinas resistentes a penicilinas o las cefalosporinas que también cubren bien este estafilococo pueden cubrir 75 al 80% de los agentes infecciosos dándonos una tranquilidad de que este tratamiento empírico probablemente funcione este estudio es muy interesante ¿por qué? uno pensaría bueno ¿para qué le voy a dar un tratamiento para enterar tan largo a un paciente de 6 semanas? o sea hospitalizarlo 6 semanas para tratarlo en osteomielitis este estudio nos dice que yo puedo mandar al paciente a la casa a que le pongan el medicamento en la farmacia se vio que tenía unos resultados unos resultados muy buenos la oxacilina y las cefalosporinas tenían pocas recurrencias y se usaban bien de forma ambulatoria y la ceftriaxona mostró ser muy buena porque tenía una vida media tan larga que hacía más fácil su administración la vancomicina no fue muy recomendable darla ambulatoriamente porque vio que había un gran número de recurrencias acá podemos ver la evidencia del del estudio pues en esta tabla resumida es muy importante igual hacer el cultivo así del tratamiento empírico porque apenas esté el microorganismo debo dar el antibiótico dirigido para el microorganismo ¿por qué? así lo elimino rápido y evito que se generen resistencias frente al antibiótico que estoy utilizando por ejemplo entonces tenemos estafilococos sensibles a oxacilina listo sigo usando oxacilina dicloxacilina la penicilina antiestafilococo que tenga si es resistente a meticilina póngale vancomicina derechito de una estreptococos sensibles a penicilina miren que ya puedo usar yo por ejemplo una penicilina G cristalina acuosa por vía intravenosa fácil de conseguir muy barata y sencilla de utilizar obviamente teniendo en cuenta que el paciente no vaya a ser alérgico enterobacterias puede usar ceftriaxona pseudomonas puede usar ya cefepime hertapenémicos pues ya medicamentos más fuertes probablemente no pueda tratar al paciente de forma ambulatoria ya pues estas son otras tablas donde les queda resumido para ver cada uno las opciones antibióticas que tenemos para el tratamiento en esta tabla podemos ver los principios del tratamiento y en resumidas cuentas donde está cada hongo que puede generar osteomielitis podemos ver acá algunos ejemplos por ejemplo de los que les nombré aspergilus puede tratarse con boriconazol intravenoso 6 mg kg cada 12 horas por un día luego 4 mg kg cada 12 horas y su terapia alternativa por ejemplo la cándida puede ser con fluconazol 400 mg una vez al día y tiene buena respuesta al tratamiento listo ya para pasar a la tuberculosis muy importante el tratamiento tiende a ser el mismo que para otras formas de tuberculosis con los 4 medicamentos antituberculosos que ya conocemos isoniazida rifampicina piracinamida y etambutol en la primera fase de este tratamiento serán los 4 medicamentos por 2 meses y en la segunda fase ya solo damos la isoniazida y la rifampicina por 4 meses hay que estar evaluando al paciente hasta por un año y solo se determina que la infección se curó tomando un cultivo del hueso y que el cultivo de negativo la respuesta al tratamiento entonces disminución de los síntomas disminución de los indicadores inflamatorios que ya habíamos visto hay que evaluar constantemente el progreso de este paciente para ver que no vaya a ser un microbio resistente y al final si al final del tratamiento pues como vemos en algunos casos no hay cambio sobre todo en los indicadores inflamatorios reevalúa al paciente tome nuevos estudios y malinológicos puede que necesiten nuevos cultivos para ver perfiles de resistencia o que probablemente no sea osteomielitis sino otra patología por ejemplo neoplásica y pues esa fue toda la charla ojalá haya sido provechosa para ustedes en estas dos diapositivas queda toda la bibliografía de donde la saqué y listo eso fue todo gracias